¡Ay, qué banca! Banca se, banca se, banca se, banca se la La gente en la calle que mira y te quiere evitar Por eso te quiero preguntar ¿O sé qué hay de lo que vas a quedar cuando hay que cantar? Solo quiero saber si te vas a quedar Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber Si te vas a quedar cuando hay que cantar Y hay que jugar Jugarse, 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 jugarse Las cosas no tienen sentido si no se lo das Pero uno solo llegó hasta acá Así que solo hay que continuar Y hay que bancar Solo quiero saber si te vas a quedar Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber si te vas a quedar Cuando esté todo mal Solo quiero saber si te vas a quedar Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Cuando esté todo mal Solo quiero saber ¡Gracias!